¿Cuál te gusta? ¿Este? Este. Ya las bajé hace rato, pero no recuerdo dónde las veo el día. Agarrá un pulgón. ¡Muchas gracias! Daniela. ¿Otro? 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 ¿Otro más pocos al talón? ¿Otro es ropa? ¡Cantando! En la prima. ¡Suscríbete! 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 Adiós. ¡Ven, papi! ¡Mira, mira, mira! ¡Dani! ¡Acá! ¡Vente! ¡Va a ver si en la casa rica! ¡Adiós! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde te vas? Ya me dio calor. Dicen, ¿por qué me tengo que tomar fotos? ¡Volte para acá! ¡Topi! ¡Volte para allá! ¡Cheese! ¿Sí? ¡Cheese! 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 Mira, el lechizo No, no, ya quedó rojita ¿Cuánto lo quieres? 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 Y luego van a poner la música y se van a poner a bailar y luego cuando la música muare, tienes que buscar la silla y sentarte ¿Cuánto la boca? ¿Cuánto la boca? ¡No! ¡No puede ligar a todos! Vente, para donde? A ver, la mis palas se para. ¿Aquí se lo vi a Arisa? A ver, cuentas, cuentas. Pero cuentas son. ¡Viste! ¡Viste! ¿Enhou? ¡Aquí, viste! ¡R States! Maybe we were almost here... ¡No it was going to hang up bosses cada vez más! ¡Porque es triste! ¡ Ok, salieron dos y uno, van a estar apoyando. Ok, otra canción, músico. Siéntate, siéntate, siéntate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. i want to get out you want to get a cup i want to get out now, what are you going to do with this, right? you are going to get out of here you are going to get out of here ¿Eh? Si les puse las manos, boca o testón. ¡Ah! Eh, una. Espera, espera, espera. A ver, a ver... Eh, Evely... ¡Evely! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mateo! ¡Sofía! ¿Me quieren las leches o por uso? Por regular ¡Gracias! 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 ¡Mateo! ¡Gracias! 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 ¡Dani! ¡Dani!